¿Ustedes son fans de Bad Bunny? Sí, claro Muy fachentes, tipo Abuelos que hayan robado para que no sea Ya no tienes cosas Que salió con su amiga Es que paga, paga el curso ¿Qué tal chavalo? Mi nombre es Nicole y me encuentro acompañada Hola, Prixes Y es que el día de hoy les traemos un poquito de la noticia Que está a nivel mundial y a nivel nacional Exactamente, a nivel nacional Y hoy vamos a conocer la reacción de los chavales Perfecto ¿Qué opinan al respecto de que Bad Bunny no haya venido a Nicaragua? ¿Qué pensás al respecto vos, Nicole? Mira, ahorita me voy a evitar decir mi opinión Pero yo creo que deberíamos ir a conocer la de los chavalos primero ¡Vámonos, Prixes! Prix, ¿cómo te sentís que no venga Bad Bunny a Nicaragua? Que haya excluido de Nicaragua en su tour en Centroamérica Que solo músicas bananas hacen Solo músicas vulgares, mi compadre Si la mujer se respeta No es que somos hijos de una mujer Entonces no te gusta la música Bad Bunny para nada Para nada, ni Bad Bunny, ni nada Si el único respetado para mí es Daddy Yankee Que saca buena lírica ¿Cómo te sentís que no venga a Nicaragua? ¿Qué opinan al respecto de que no venga Bad Bunny a Nicaragua? ¿Qué opinan al respecto de que no venga Bad Bunny a Nicaragua? ¿Ustedes son fans de Bad Bunny? Sí, claro ¿Cuál es su canción favorita? Este, John Agony ¿Cantaron una parte de John Agony? ¿Una parte? Ella, háblenme Dale, una parte, una parte Entre las dos Entre las dos Estoy a tu merced Y yo pensando en ti Dime que vamos a hacer Dale, gracias Vamos a seguir buscando chavales ¿Te gusta Bad Bunny a vos? Sí ¿Sos fanático? Un poco Un poco ¿Tu canción favorita de Bad Bunny? Yo perreo sola ¿Vos querías que viniera Bad Bunny a Nicaragua? No ¿Y cómo haces fanático? Yo sí Vení, hombre, vení, 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 vení Vení ¿Vos querés que viniera Bad Bunny a Nicaragua? Sí ¿Y cómo te sentís? Yo le doy un poco de libre de queso Oye, oíle, le estás regalando queso, le estás regalando queso, le estás regalando queso, los brothers Oye, aquí tenemos una gritona, está gritando ¿Vos supon de Bad Bunny? Más o menos ¿Cuál es tu canción favorita de Bad Bunny? Yo perreo sola Yo perreo sola Una parte, cantó una parte de yo perreo sola pues Hasta tú me pinchabas Me pinchabas Mara, yo picheo Yo perreo sola Oye, oí, 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 oí Vos que sos fan de Bad Bunny Vos que sos fan de Bad Bunny, ¿cómo te sentís al respecto que no venga Bad Bunny a Nicaragua? Malusco, malusco Irías al concierto, iba a ir al concierto si venías Simón, iba a ir Pero ahorita va a ir a Honduras al concierto ya A Guatemala A Guatemala, se vira a Guatemala Oye, opa Pero mira, ¿cuál es tu canción favorita de Bad Bunny? Tengo muchas Una, una, una solamente Si tuviéramos juntos Pero contanos por qué abrazaste a ella, por qué la abrazaste, ¿te gustó? Cantá, 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 cantá pues Pero yo solo me sé de Karol G No, no, a usted le gusta Karol G ¿Cuál de Karol G te gusta? Ay, espere Se le olvidó, se le acabó el tiempo Ya no tienes cosa Que salió con su amiga Es que pa' matar la excusa Es que un hombre a la mamá 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 Y eso por lo que se lo leía Aplausos a Chantelma, aplaudenlo, aplaudenlo, sean malas ondas, aplaudenle Bueno Abraham, mirá, te veo súper cansado, sudado Yo también, mirá Cansadísimo, cansadísimo Fue súper emocionante ver la reacción de los chavalos Bailando, cantando, haciendo coro Completamente, mirá, estos chavalos Creo que en el fondo de su corazón están muy dolidos de que Bad Bunny No va a venir a Nicaragua Pero bueno, decisión de Bad Bunny Hubo uno que casi se nos pone a llorar cuando nos va a venir Si estuviésemos juntos Pobrecito, pobrecito Pero bueno Déjenos sus sugerencias de que contenido les gustaría que realizáramos En el próximo video Síganos Y pues Compartan Claro Nos vemos